Oye, ya estamos cansados de tanta violencia, por eso vengo a mostrarte mi rechazo a ti chico, que haces daño, es HS, la nueva de reggaetón Basta ya, mi pueblo colombiano, basta ya, porque esta guerra creo, resistirás, y no tendremos oportunidad Basta ya, mi pueblo colombiano, basta ya, porque esta guerra creo, resistirás, y no tendremos, una oportunidad Basta ya, mi pueblo colombiano, basta ya, porque esta guerra creo, resistirás, y no tendremos, una oportunidad Oportunidad para progresar, por eso yo te digo a ti que haces daño, no secuestres ni maten más Chico en Colombia, los buenos somos más, que no hacemos ningún daño, por eso el señor no tiene en su rebaño Chico reflexiona, esto no se trata de pistola, o por el control de la amapola Basta ya, mi pueblo colombiano, resistirás, y no tendremos, una oportunidad Basta ya, mi pueblo colombiano, basta ya, porque esta guerra creo, resistirás, y no tendremos, una oportunidad Yo siempre soñé con cantar, pero por culpa de la guerra la policía fui a parar, donde tuve el expediente Y a dudar a quien lo necesita, comprendí que todo no se resuelve con un chaco de dinamita Sentía que mis fuerzas eran infinitas, por esas palabras tan bonitas que nos enseñó el creador Dale la mano a quien lo necesita, y... Basta ya, mi pueblo colombiano, resistirás, y no tendremos, una oportunidad Basta ya, mi pueblo colombiano, basta ya, porque esta guerra creo, resistirás, y no tendremos, una oportunidad Por eso tuve la mala experiencia, de ver que hay muchos compañeros en mi presencia Solo por tu demencia, solo por tu demencia, y no se te remueve la conciencia Deja tanta familia sin su presencia, chicos reflexiona, no todo se puede resolver con violencia, y... Basta ya, mi pueblo colombiano, resistirás, y no tendremos, una oportunidad Basta ya, mi pueblo colombiano, basta ya, porque esta guerra creo, resistirás, y no tendremos, una oportunidad Basta ya, mi pueblo colombiano, basta ya, mi pueblo colombiano, basta ya, porque esta guerra creo, resistirás, y no tendremos, una oportunidad Basta ya, ya que la niña Oye, llegó la hora que ponga a funcionar tu mente y corazón, no haga las cosas por demencia, y resuelva el conflicto con tu conciencia Esa HS, la nueva voz del reggaeton, dominando las calles y la avenida Dj Carlos, Dj Salinas, Jack y Lani, esto si que le meten papi Fem Music, estaba para los que creían, y no creían en mi Basta ya